Haz diferentes texturas en tu muro, súper sencillo. Primero lo primero, nuestra mezcla. A mí me gusta Textuco porque solo tenemos que regar agua y ya está listo. Es súper sencillo de aplicar. Con una llana plana hacemos la primera capa, dejamos secar y ahora sí en la segunda hacemos nuestra textura. Puedes usar una espátula, una flota, yo no soy una experta pero es para que se den una idea. Y listo, así de fácil puedes tener tus muros con textura.